Muy buenas tardes, les saluda Luis Quinella, grandes sorpresas en los cuartos de final de la Copa América. Y con esto vamos con nuestro reporte especial. En Córdoba, Argentina, Perú, un equipo sin algunas de sus principales figuras, y el porque pocos apostaban antes del torneo, avanzó el sábado a las finfinales con un triunfo, 2 por 0 sobre Colombia. Perú llegó a las semifinales de la Copa por primera vez desde 1997, cuando terminó cuarto. En Santa Fe, Uruguay eliminó a Argentina por penales, luego de que 120 minutos de juego terminaron 1 a 1. Ayer en Ciudad La Plata, Brasil y Paraguay terminaron sin goles, se fueron a penales. Brasil desperdició 4 desde los 12 pasos y le entregó en vendaja a Paraguay el pase a las semifinales. Por Paraguay, Marcelo Estigarribia y Cristian Riveros anotaron y con eso les bastó. Y en San Juan, la selección de Venezuela hizo historia. Le ganó por 2-1 a Chile y se clasificó por primera vez en la historia para las semifinales. Damiro Tinto abrió el marcador. A los 34 minutos, Arango cobró una falta desde la banda derecha y puso un balón en el corazón del área. El defensor Osvaldo Vizcarrondo le ganó por arriba a Ponce y su cabezazo no pudo ser contenido por Bravo. 1 a 0 Venezuela, minuto 69, Humberto Suazo contestó para los chilenos, pero Venezuela tuvo la última palabra con esta anotación de Gabriel Sichero. 2 a 1 final, con la victoria, así se jugarán las semifinales aquí en Univisión, mañana a las 6 y media en Ciudad La Plata, Perú ante Uruguay. Y el miércoles en Mendoza será Paraguay contra Venezuela. A la misma hora, las semifinales de la Copa América. Localmente los rankings reciban a los bravos y felicidades a Luisa, escogió dos de los cuatro. Bueno, muchas gracias Luis por tu información, ya volvemos con más.